bienvenido a mi canal de youtube hoy estoy en proceso de entrenar el oreja la oreja de mi perro que se le llenó de líquido y tiene mucho líquido y van van ya dos veces que se le ha llenado y esta es mi primera vez aunque yo lo voy a entrenar y lo voy a hacer el proceso de entrenarlo después taparlo para poder quitar el todo el líquido que tiene para que no venga a volver a llenar primero le van a echar ese spray antes de tú le mete la aguja para entrenarlo para que no se sienta nada de dolor más se sienta presión después que tú le eche el spray a los 5 de 10 minutos tú le vas a echar alcohol para desinfectar el área de la oreja esa aguja tú la vas a meter por arriba para en poder entrenar todos los líquidos y le vas a meter presión con las manos lo que tú puedas echando el líquido para el lado de la aguja para que se salga todo su líquido porque ese líquido si tú sabes curar este herido que tiene todo esto animal el perro o el gato se le puede curar con este mismo proceso pero tú tienes que seguir como yo lo estoy haciendo y después que tú la saca el líquido también tiene que envolver la oreja en un bandaje que yo lo voy a también demuestrar en este vídeo después que yo le saco todos los líquidos tú vas a agarrar la aguja sacarla y después echarle el alcohol otra vez arriba y limpiarle la sangre no te olvides de suscribirse a mi canal de youtube por favor suscriba para que puede ver más vídeos con el cuido de perro y gato y todos animales echarle más alcohol arriba después que tú le saca la aguja como yo le expliqué ahorita y después sólo limpia con el mismo paño o una servilleta limpio para que pueden volverlo para que no vuelvas a coger infección ni coger ese líquido en el oreja de nuevo tú vas a agarrar cualquier cosa que sea así de redonda y lo vas a poner eso en la oreja como de vuelta con el mismo bandaje que también sólo compré en amazon todos los productos que yo estoy usando hoy con remy yo lo voy a poner en este vídeo en los links en mi en la tarjeta de youtube abajo en los links yo voy a poner todo para que ustedes pueden comprar todos los productos hasta la aguja se lo voy a poner para que la pueden comprar tú vas a agarrar el tubo y lo vas a envolver la oreja así como si fuera un tabaco que tú estás rolando el oreja con el tubo para que no vuelvas a llenar de líquido ni que vuelvas a coger infección y tú haciéndole así con él el pega pandaje que yo lo voy a poner junto con eso lo vas a ayudar para no coger más inflamación ni más infección de líquido este es el proceso para curarlo tú no va a coger el el la pega de bandaje especial y lo va a envolver y lo vas a seguir envolviendo para que se quede pegado no muy aprestado tampoco porque eso para que no le pague el donde puedes respirar a lo que se quede ella bien puesto en un solo lugar para que no se esté moviendo ni se le sale para que el el animal puede curar su herido oreja y la va a seguir envolviendo envolviendo hasta que termina estas esta bandaje él se quedó muy tranquilito fue un paciente número uno muy paciente ni gritó ni nada porque todo lo que yo usé la ayudó a no sentir el dolor ni la aguja menos con el spray que yo solo eche antes de yo empezar el proceso de entrenar la oreja ahora lo estoy siguiendo envolviendo lo para que no se escapa el tubo para que su oreja puede sanar gracias por ver mi vídeo por favor comenta si algunas preguntas tienen comenta dónde están los comentarios y háganme la pregunta si no pueden mandar mi email que también sólo voy a dejar mi correo electrónico si alguna pregunta tienen gracias por ver mi canal y recuerda se de suscribir a mi canal para más vídeos